Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a rezar una promesa, una promesa a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de vivir rectamente en el camino que nos enseña Dios, nuestro Señor Jesucristo, para llegar al reino de los cielos, que es el Salmo 101 de David. Vamos a ello. Promesa de vivir rectamente. No, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jobá a todos los que hagan iniquidad. Hermanos y hermanas, en la fe, el camino, el camino que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, lo entenderemos cuando nuestro Señor Jesucristo venga a nosotros. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y no conoceré al malvado. Y el corazón perverso se apartará de mí. El corazón perverso se apartará de mí. Hermanos y hermanas, en la fe. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Bellísimo este salmo. Bellísima esta promesa, hermanos y hermanas, en la fe. Que Dios les bendiga. Que Dios les proteja. Y que entendamos el camino, el camino que nos ilumina nuestro Señor Jesucristo para vivir, para morir y para vivir en el reino de los cielos. Amén.